Eso me hace tan feliz poder cantar y estar aquí en Miami para que puedan aplaudir a quién? A Marta Elena ¿Sabía usted que las mujeres con las pompis grandes son más afortunadas y de eso se dieron cuenta las que las tienen más chiquitas? ¿Sabía usted que el levantamiento de busto es directamente proporcional al levantamiento de la autoestima? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Este es Michael Betty ¿Y sabía usted que las propiedades del sol producen en su piel, en su cuerpo, vitamina D? Es por eso que muchas mujeres eligen hacerse un Tommy Top porque nunca más van a usar un traje de baño completo sino un traje de baño en dos piezas para luego estrenar su ombliguito con un aretico ¿Sabía usted que una mujer cuando se opera ya no le tiene miedo al que dirán y con mucho orgullo le dice a todos ¡Sí chica, yo estoy operada!